Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella ¡Uy! ¡El wey! ¡Sopra! Tranquilo, loco Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Yo que tanto la quería y la amaba tanto Y ahora solo me dejó llorándome en llanto Yo que tanto la quería y la amaba tanto Y ahora solo me dejó llorándome en llanto Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella ¿Cómo tú vas a llorar? Rogándole a una mujer Que te rompe el corazón Y que no sabe querer ¿Cómo tú vas a llorar? Rogándole a una mujer Que te rompe el corazón Y que no sabe querer Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella ¿Cómo no voy a llorar? Rogándole a una mujer Que me rompe el corazón Y que no sabe querer ¿Cómo no voy a llorar? Rogándole a una mujer Que me rompe el corazón Y que no sabe querer Tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar por ella Como dice Zafra ¡Voy, güey, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga a la que se vaya No llores por ella Venga a la que se vaya No llores por ella Venga a la que se vaya No llores por ella Venga a la que se vaya No llores por ella Venga a la que se vaya No llores por ella Venga a la que se vaya No llores por ella Venga a la que se vaya No llores por ella Lo que no conviene Se deja Música Oye mamacita, me sigue el mambo Música No se puede colgar, a la naturaleza A los que nacen a los lados, a su tonto emereza Música 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 Música